... Buenos días, de nuevo con ustedes, programa Calle Libertad... ...y hoy tenemos un invitado que ya ha venido otras veces, es un hombre que ha escrito muchos libros con Cádiz, siempre protagonista, de eso vamos a hablar ahora... ...y bueno, como ustedes estarán imaginando, pues se trata de Jesús, Maestro de la Torre de Jesús, otra vez contigo, otra vez un placer. Me ha encantado, Rafael, ya te lo he dicho muchas veces, porque somos tan amantes de la historia y nos gusta tanto desplayarla y dársela... ...y hablar de ello y contarla, pues eso, encantado de la vida. Bueno, hoy tenemos que hablar de tu último libro, que se titula El jardín de las vestales. Muchos de nuestros oyentes, no son especialistas, no tienen por qué saberlo, no saben qué eran las vestales, que eran personajes muy carismáticos y muy importantes en Roma. ¿Quiénes eran las vestales? Pues las vestales, en realidad, eran las que mantenían en el Templo de Vesta, que es un templo que podemos ver hoy día, porque permanece en el tiempo. Es ese templo redondo que está en el foro romano, donde se guardaba el fuego sagrado de Roma, que era importantísimo para los romanos, porque los romanos tenían casas que se usaba el fuego para el carbón... ...y para el aceite, para la luz, etc. Entonces el fuego era importantísimo y alguien tenía que mantenerlo. Y desde el tiempo del rey Numa, Numa Pompilio, desde entonces existían las vestales. ¿Quiénes eran las vestales? Eran seis niñas que eran elegidas entre los seis y siete años, entre hijas del patriciado romano. No podían ser mudas ni ciegas y tenían que tener un buen aspecto físico. Y eran consagradas a la diosa Vesta, porque eran las que servían de enlace o de cordón umbilical entre Roma, que en realidad la palabra Roma, si nos vamos al etrusco antiguo, significa loba. Era la tribu de la loba. Se han hecho muchas series y películas, la tribu de la loba. ¿Por qué Rómulo y Remo con la loba siempre? Porque era la tribu de la loba la que formaliza y funda la ciudad de Roma. Y entonces esta mujer eran mujeres sagradas, venerables, hasta tal punto de que cuando salía alguna a la calle, vestidas con aquella túnica talar blanca y una especie de rastas rojas en la cabeza, la gente se paraba y se inclinaba ante ellas. Y si pasaba algún condenado a muerte que iba a la hegemonia a ser ejecutado, inmediatamente se le conmutaba la pena por la libertad. Y eran amigas de los emperadores, tenían mucho en cuenta su opinión y en todos los grandes fastos de Roma, por las fiestas de Júpiter, la Saturnalia, etc., las que realmente llevaban a cabo los fastos religiosos, eran las vestales. Ellas consagraban su vida, eso, ¿no? Y consagraban su vida hasta los 30 años. Ah, hasta los 30. A los 30 años te podías salir de aquel templo que tenía a su lado un palacio exuberante, de ahí el nombre de jardín, con un jardín con las estatuas de todas las vestales más famosas. Y vivían allí una vida absolutamente de virginidad, no de austeridad, porque tenían un sueldo de 100 y 6 tercios mensuales, que era una cantidad. Y además recibían herencias, como ahora reciben herencias los conventos y la iglesia, pues entonces la herencia la recibían ellas. Porque eran las mediadoras con los dioses y eran gente que tenía muchísimo dinero. Y a los 30 años podían optar o seguir como profesora de vestales en el templo o salir a la calle y casarse. Y luego tenían, porque lo hemos comentado de récord fuera de cámara, que si ellas incumplían el voto de castidad y pureza, el pueblo de Roma, con el pontifes maximus a la cabeza, las cogían en una procesión y las llevaban a la puerta colina y las enteraban vivas. Es una cosa terrible, ¿no? Pero eso viene a demostrar la sacralidad de estas mujeres, ¿no? Y yo diría que más que el emperador, que no se atrevía jamás a llevarla contra las vestales y le tenía una gran devoción y tal, eran los personajes más sagrados de Roma. Más sagrados. Ellas mantenían el fuego del templo y si en algún lar o algún hogar o alguna casa faltaba el fuego de ella, pero si alguna, creo que a alguna se le apagó el fuego y la castigaron. Sí, sí, a las que se le apagaba el fuego eran azotadas públicamente. Eso, sí, sí. Muy venerable, muy sacra, ¿no? Jesús, la novela que tú has escrito, cómo no, su protagonista es un gaditano, Gades está ahí, ese gaditano se desplaza, se enamora de una vestal, pero esto parece que tú partes de un hecho que ocurrió, ¿no? Un librero gaditano que se traslada a Roma para conocer... Bueno, explícalo tú. Pues la verdad es que me hallaba yo en Roma hace ya cinco o seis años buscando documentación para escribir mi novela Oleum, que también la presentamos aquí en tu programa, sobre el aceite de la Bética, Séneca, etc. Y estaba en el Instituto Cervantes, que tiene una biblioteca excelente de temas hispanos romanos, y me fui allí a buscar documentación de la esposa de Séneca, que era de cerca de Córdoba, de un pueblo ahora actualmente en Jaén, Elia Elia Albina, que es una mujer excepcional. Y yo no sé cómo apareció en aquel libro que estaba viendo yo personajes hispanos famosos, y viene un gaditano anónimo, fue el primer fans que se conoce en la historia. Yo, claro, cuando vi la palabra gaditano, y vi fans, y vi el primero de la historia, claro, me atrajo la atención inmediatamente, digo, ¿esto qué es? Y entonces era una carta de Plinio el joven a su amigo Magnio Lepote, en la cual le dice, Magnio, ¿no te has enterado de un jovenzuelo que ha llegado a Roma a conocer a su autor preferido, Tito Livio, cosa insólita en el mundo y en el imperio, que hasta el emperador Augusto ha querido conocer a ese joven? Claro, ¿cómo? Vamos, ahí viste, ya lo pusieron, ahí había un obrón, deja, 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 aquí hay un obelón, bien, es verdad que Tito Livio la carta tiene solamente 14 líneas, pero bueno, los que nos ha dado por el noble oficio de la escritura, lo que tenemos es mucha imaginación, Ahí tienes la imaginación, claro, y dije yo, bueno, pues aquí voy a hacer yo en caja de la rilla, y cuando me traje la de Roma, la carta de Tito Livio, bueno, la podía tener aquí, e incluso creo que Adolfo de Castro también lo menciona en la historia de Gadro, Y yo pensé, digo, bueno, es que estamos hartos de escribir sobre grandes personajes de la civilización romana, esa civilización que España le ocupó el honor de llevar a América, porque Roma no cae, el mundo de Grecia y de Roma llega, Totalmente. Llega a América del norte, del sur y la meridional, llega por parte de los españoles, eso es evidente, es una de las cosas que no tienen que llenar de orgullo. España lleva la civilización romana, griega, el cristianismo, la civilización occidental a América, mal que le pese a estos progresistas de carnaval, y mal que le pese a los anti españoles de la leyenda negra, nosotros llevamos la civilización a América. Y entonces, pues, yo dije, no solamente hemos tenido grandes personajes en el mundo romano, le hace Séneca, Lucio, Cornelio o algo, el mayor y el menor, cónsules de Roma, Adriano, Trajano, Marco Aurelio, ¿no? También tuvimos personajes anónimos, y uno fue este joven gaditano. ¿Que era librero, no? ¿Qué? ¿O esto es una introducción tuvia? No, lo pone Plinio el joven, hijo de un librero de Gades, o sea, era hijo de un librero, quiere decir que en Cádiz había librería, en el siglo I, la segunda ciudad del imperio, la ciudad federada de Roma, tenía librerías. Sí, sí, sí. La librería de Gades, que según nos dice este hombre, estaba la otra parte de Didyme, quiere decir que estaba la calle Procia, calle Soprani, por ahí estaría esa librería, donde estaban todos los comercios, y es insólito que este jovenzuelo, en el siglo I a.C., Con lo que tenía llegar hasta Roma, de peligros, de caminos, de peligros, sobre todo, inmenso. Viene verdad que Roma y Gades estaban tan bien comunicadas, que tú podías llegar en Groma a Roma en barco en siete u ocho días, que prácticamente no es nada, es casi como ahora. Porque estamos muy bien comunicados. Los productos de la Bética, ¿por dónde salían? Por Gades. También salían por Cartagonova, pero principalmente en el producto bético, por Gades. Gades era la segunda ciudad del imperio. Eso no tenemos que olvidarlo nunca, como fue la primera del mundo fenicio, y luego en el tiempo de las Cortes de Cádiz, el estupor mundi, ¿no? O sea, que lo tenemos que asumir. La prueba es que está en proporción nuestro teatro, las dimensiones del teatro, el circo que existía, que no era... Se está cantando la importancia de la población, ¿no? Y luego también lo comentamos aquí, cuando vine a hablar contigo de las lágrimas de Julio César, como Lucio Cornelio Balbo, el mayor y el menor, tuvieron una influencia en el imperio verdaderamente asombrosa. Fueron los que crearon el primer triunvirato. El que presidía aquella mesa era Lucio Cornelio Balbo en Luca. Cuando uno neacrasó Pompeyo y César, era él. Él fue el que unió todo aquello. O sea, tuvieron una importancia... Y fueron cónsules de Roma. Para que nuestros amigos gaditanos lo comprendan, ser cónsul de Roma es como ser presidente de los Estados Unidos hoy. Y fueron nuestros dos Balbo, fueron ellos, ¿no? Y tuvieron muchísima importancia. Y Roma, como tú dices, tenía el segundo teatro más grande. Tenía 500 caballeros. Que no había ni en Roma 500 caballeros, 500 equites. Que no eran ni el pueblo ni los patricios, era la clase intermedia. Mercaderes y la flota gaditana estaban por todo el Mediterráneo. Y este chico, pues, coge un barco, se va a Roma y va al foro, ve a Tito Livio. Ah, lo ve. Lo ve. Lo ve hablar, porque entonces... Era su héroe, ¿no? Era su héroe. Tito Livio, un historiador, fundamentado, sabio. Exactamente, un sabio, un historiador sabio, un escritor maravilloso, íntimo amigo de Augusto. Augusto, aún siendo Tito Livio republicano, sin embargo, era íntimo amigo del emperador. Y este hombre quería conocerlo. Igual que ahora los chicos van a ver a los Vite, los fuimos tú y yo, fuimos a ver a los Vite a la Madrid. Yo estuve allí. Los Vite a la Madrid, a ver a los Rolling Stones, ahora van a ver a otros cuyo nombre ignora. Ahora ya han conocido un poco. Pero entonces, un chico va a ver a un autor, una cosa increíble, ¿no? Increíble. Y claro, hasta el emperador se hace eco de aquello, ¿no? El chico desaparece de Roma y no se sabe ni su nombre. Yo he tenido que inventarme. Y entonces... ¿A dónde podemos contar? Jesús. Bueno, lo que estamos contando. Vale. Todo este chico, el de Puesto Vero, porque los Vero eran muy importantes, una familia muy importante de Roma. Y el gran emperador, que no era su nombre, Marco Aurelio, se llamaba Marco Annio Vero. Era su nombre. Después ya es Marco Aurelio cuando Adriano lo adopta para que fuera emperador. Y sus abuelos eran de Gades. O sea, Marco Aurelio, su familia era gaditana. Y claro, le quise poner en homenaje a Marco Aurelio, el emperador filósofo, ponerle el nombre de Vero. Y entonces este chico, yo le tengo que dar cuerpo. Porque claro, no sabemos nada más que 14 líneas. Esto hay que hacer una novela. Y entonces hago que una de las vestales de Roma, cosa inaudita, que se puede preguntarle a Héctor, bueno, que hace una vestal en Gades. Pero es que hubo un hecho histórico importantísimo. ¿Ah, sí? Y es que nuestro gran Augusto, que lo tenemos como el emperador más moderado, más noble, más prudente, más sabio, cometió una atropelía política de altísimos vuelos, que fue cambiar el testamento de Marco Antonio, su gran enemigo político que estaba entonces en Egipto. Y llega un día al templo de Vesta, un hombre no podía entrar en el templo de Vesta, porque eran todas vírgenes, y sin embargo, haciéndose valer que era sacerdote de Júpiter y cónsul de Roma, entra, coge el testamento de Marco Antonio, y delante de la vestal que cuidaba los testamentos, escribe algo. Eso no lo voy a decir. ¿Qué es lo que escribe? Esa es la clave de la novela. Vale, vale, vale. Pero esa vestal la había visto demasiado. Claro. No podía matarla porque era una mujer sagrada. ¿A la ciudad? Destierra. Destierra. Y la Destierra, Cali, donde conoce a mi librero, y ya ahí hago yo un armazón de amor, de historia, de aventura. Muy bien, muy bien, bien, bien. Pues, comentábamos antes, tú has hecho un pequeño apunte, comentábamos antes, Jesús, la importancia de los grecos-romanos en la historia de la humanidad, pero la importancia de la humanidad, yo creo que en España no somos conscientes de lo que fue la escuela de Salamanca, que se planteó incluso si era lícito colonizar, que no era una colonia, pero colonizar las tierras de España. Hubo tratados y tratados al respecto, que inventaron, antes que Adán Esmí, el liberalismo económico, el mercado, los grandes poetas, los grandes artistas barrocos de los del siglo de los... Todo es una contribución, hombre, no voy a decir yo, como Grecia y Roma, pero a tener en cuenta, ¿no te parece? Sí. Yo, como pienso igual que mi buen amigo Rafael, he escrito una trilogía sobre nuestra presencia en América, bueno, en realidad he escrito 490, o 5, porque lo escribí La Caja China, que es la expansión por Asia, también escribí Los hijos del sol, La conquista de América, pero ahora he escrito una trilogía que ha tenido una enorme aceptación de la crítica y del lector en los Estados Unidos, que ha sido Comanche, La rosa de California y Las campanas de Santa Fe, que sale a final de año, en la cual explico todo lo que tú acabas de decir. Todo eso. O sea, España le cupo el gran honor de inventar el liberalismo económico, el derecho de gentes y la globalización económica. Absolutamente. Globalización internacional. Derecho internacional. El derecho internacional. El derecho internacional. ¿Quién? Fray Francisco de Vitoria. Vitoria, el pari. Con el just gentium, el derecho de gente. Exacto, sí, sí. ¿Eso lo han hecho los ingleses? ¿Los franceses? ¿Los holandeses? No. España. España, la universidad de Salamanca, a la cabeza, que era la luz del mundo hispano en aquel momento, dice, oye, ¿tenemos derecho nosotros a hacer lo que estamos haciendo? Es impresionante. Es impresionante. Es impresionante. Cuando para los americanos el mejor indio era el indio muerto. Y por supuesto no se mezclaban. Para nada. Mientras que España, lo que hace, según Joseph Pérez, hacer lo que él llama la mayor alucinación que ha hecho Occidente en el mundo, que es el mestizaje. Y eso lo hace España. Crea una raza nueva. Eso no lo hicieron los ingleses, ni lo podían hacer. Dejamos allí más de un centenar de universidades. 7.000 ciudades. Hospitales. Hospitales. Ciudades. Ciudades. Eso sí. Inaudito. Inaudito. Y luego el cuerpo ese que yo he desenterrado de la historia y lo he novelado, que es de los dragones de cuera o dragones del rey, pues lo que hacían era controlar una frontera que iba desde Nueva Ralean hasta San Francisco y hasta Alaska. Porque el fuerte de Nuska que está en Alaska también lo llevaban ellos. O sea, es inaudito lo que hicimos allí. Y yo, claro, no paro de narrarlo en mis novelas, han hecho varios artículos que salieron en la ABC en la tercera, han hecho uno para el Ateneo de Cádiz, nada más que insistiendo, insistiendo, insistiendo en lo que tú has dicho hace un momento. Sí, porque la leyenda negra que empezó, la empezaron nuestros enemigos, ingleses, holandeses... La empezaron, la hemos comprado, en España la hemos comprado una parte del pensamiento. ¿Pero cómo que la hemos comprado? Es que la hemos hecho, no es esta. Es la que se estudia, desgraciadamente. Y luego han venido algunos grupos políticos muy populistas que quieren decir mejor que hicimos un genocidio en vez de una civilización. Parece mentira que españoles, cuyas raíces suyas son hispanas y eso digan esas barbaridades, porque son auténticas barbaridades. Y entonces, para eso estamos nosotros, los profesores, los escritores, los ensayistas, pues para esta leyenda negra, que nunca prescribe, aquí prescríbe lo de todo el mundo, pero lo de los españoles, nunca, porque es lo que dice ellos, lo que se espera y han tenido unánima aversión llevada por una especie de fuerza de propaganda de los ingleses para denostar lo hispano y ponerse a ellos. Cuando nos robaron todo el imperio que tiene ellos, lo robaron absolutamente. Por eso mi idea siempre ha sido de que empecé a escribir allá por hace 30 años, no parar de hacerle ver a nuestros paisanos y ciudadanos. de la historia de la hispanidad de la historia y además otra otra constante que te caracteriza es tu amor por la ciudad de cádiz y tú y siempre está detrás fondo siempre está en la verdadera protagonista siempre 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 de tu novela que van ya no hay son 20 21 21 21 y yo creo que en todas no en casi todas y si no y si no sale cádiz como como principal yo siempre pongo tal guía por ejemplo cuando estuvo la caja china el capitán del de la nao la fragata la fragata la princesa algo que sea de cádiz y que tenga un nombre de cádiz dice y le dice a su piloto qué ganas tengo de volver a cádiz para ir a la confitería cosi de la calle san francisco y tomarme un café con mis amigos quien tomaba café en aquella época nadie nada más que los gaditanos me comprende o sea que siempre siempre pongo algo de cádiz la primera novela que se ha traducido a todos los idiomas y se ha vendido en el mundo entero fue tartesas antes donde descubro el cad y fenicio luego el cad y romano con el auriga de hispania y ahora aquí luego con la gremia de julio césar y después pues toda mi novela aparece cari cartes en aquella no escribiste eso pues yo yo he escrito casi toda mi obra entre los 30 a 40 años y luego la ha ido soltando un poquito a poco no sé y luego mi novela en una tierra libre que fui a presentarla a moscú porque la trabajaron al ruso porque porque los marineros rusos venían a formarse aquí a la escuela de cádiz y entonces fue una novela que hizo mucho me dio una gran alegría porque para mí la cuna de los grandes novelistas rusia sí holsto y tal y entonces me agradó muchísimo y entonces descubrieron el cádiz de las cortes y aunque era imposible que hubiera una ciudad tan esplendorosa en europa pues la vía y esa lagarde por su localidad no tenemos estar muy contentos de nuestra historia eso yo se te ve cuando lo cuentas disfruta y yo creo que también cuando lo escriben te pones ahí correr mucho te llevan mucho que tienes elementos de o eres una persona que te va que fluye que te vas fluye si no si fluye a mí me lo dicen muchos periodistas digo mire yo como soy de la generación de los 50 yo no tenía nada cuando era pequeño pero si tenía una cosa que era mucha imaginación los chiquillos de nuevo de mucha imaginación y tengo bastante imaginación muchas veces se me desboca luego disfruto mucho con la historia amo mucho a mi país de una forma patriotera no de una forma de un ciudadano que se siente orgulloso de su raíz y de la historia de españa que es la más colosal de todos los países del mundo no existe otra como la de españa entonces he querido divulgarla y me viene de mi vida de mi húmeda natal a los 19 años no me he ido de cádiz que tengo un enorme cariño amo mucho esta ciudad porque conozco profundamente su historia hay que conocer la historia y entonces cuando voy por cádiz paseando que paseo muchísimo digo aquí estuvo la logia amazónica que estuvo tal por aquí paseo julio césar aquí estuvo aníbal aquí tal fijaron gozo como un enano de la historia de cádiz y luego esta ciudad pues me he sentido muy libre yo en mi pueblo era el hijo de tal y el nieto de cual aquí soy jesús pues porque está aunque no lo creamos es una ciudad de libertades de verdad de verdad y aquí cada uno puede ser uno uno mismo y disfrutaste de profesor también si yo fui maestro maestro de primaria en el colegio padre villoslada luego probé la posiciones de media y estuve en el columna del cual me salí para trabajar en la junta andalucía que me llevaron que para hacer cosas pedagógicas y luego estado finalmente la universidad sí y escribiendo a la vez y escribiendo y viajando mucho y llevando el nombre de cádiz a todas partes la academia de la lengua española de nueva york si estábamos dos españoles y luego éramos ganditano pepe caballero bonario un servidor ya murió y he quedado yo solo pero es curioso que un gaditano represente al mundo al mundo literario español en esa academia que es una academia con un prestigio porque porque concita a muchos académicos de toda la academia de hispanoamérica te gusta nueva york bueno a mí me gusta mucho porque soy muy cinéfilo y yo veo todas las películas aunque yo soy un enamorado de roma de roma cuando voy a roma yo no sé yo me pasa con roma será porque en una ciudad los españoles somos como digo yo a mi alumno de la universidad somos fundamentalmente romano si digo los españoles somos fundamentalmente romanos por gastronomía costumbre derecho idioma forma de ser si somos y somos 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 romanos nuestros tres nombres 6 de rafael zaragoza pelayo pelayo ellos marco vivió mal líos todos somos romanos y jesús ahora sigues escribiendo sí 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 tienes algo ahí para la tercera parte de la trilogía está de los dragones del rey de cuera también la acción se lleva a cabo en california trato de una rebelión de los indios yumas y eso que los levanta una una chamán una mujer contra los españoles españoles se comportan con comedimiento compasión de que te diga una cosa tú también descubre la importancia de la mujer a lo largo de la historia sí porque en muchas novelas tuya me estoy dando cuenta ahora siempre están ahí pero la moja con un papel fundamental si la verdad que te parece cada vez que vengo a tu programa de espacio más porque porque entra como un estilete el alma de novela y efectivamente porque me lo dicen mucho mucho crítico literario y tú qué obsesión tiene con la mujer que siempre la pone escribe a teodora y la pones como la feminista número uno de la antigüedad siempre empoderada porque para mí la mujer es un ser que comparte vida conmigo y yo jamás he tenido esa no estás un ser secundario tal honor para nada a mí no tienen que nadie lo ha sido históricamente históricamente a nadie tiene convencerme de la importancia de la mujer jesús y ahora un día cualquiera estás en cádiz bueno imagino que cada día igual hace algo distinto pero como es tu vida que hace escribe todos los días escribo todos los días llevo varios meses que no escribo que son los meses que estoy promocionando el jardín de las vestales que ya lo acabo voy a mal a la mañana y la semana que viene a hueda en mi pueblo y ya terminó de esto d de presentar y ya empieza a escribir de nuevo ahora estoy como unos meses sabáticos pero escribo yo desayuno con una tertulia que hablamos de todo por la mañana de política y todo lo que del cádiz hoy en un día hacía con las grabando corazón corazón cadista el campo destrozado estamos grabando un día porque esto se emitirá más adelante pero hoy estamos grabando el día después del descenso del cádiz día triste destrozado yo soy muy fútbol eres jugamos yo también en mi vida incluso futbolista en mi pueblo y el cádiz tenía un grave problema en los dirigentes del cádiz tenían que haber hecho un equipo mucho más competitivo y alguien que meta un gol en el equipo del pueblo yo jugaba de extremo y yo metía mucho es difícil meter goles pero pero usted no puede entrar directamente en el área al que si tiran la fuera nosotros no no ha habido buena no había una definición deportiva y lo que me temo es que otras veces nos ha ocurrido jesús vamos a tocar madera que bajamos a segunda los futbolistas se quedan en primera o se largan y luego para hacer un equipo competitivo en segundo desecho de tientas deseo y vamos a segunda vez y esperemos que esta vez y luego gente de cádiz que entre muchachos de cada vez siempre hemos tenido de mejía manera amarillo siempre hemos tenido y ahora lo han soltado y yo creo que a algún filósofo tenían que meter en la junta si para que lo volví en tal lugar porque eso me dice que ya hemos terminado y como siempre lo hemos pasado estupendamente y algo hemos contado y hemos coincidido y hemos coincidido siempre coincidimos bueno un abrazo un cantado y a ustedes pues como siempre hasta el próximo programa hasta entonces un saludo